Hola, bienvenidos a un miércoles más de M de Montessori. Mi nombre es Astrid Urrutia. Hoy quiero hablarles un poco sobre la lectura y la narración, lo cual es muy importante para nosotros dentro de la metodología Montessori. Bienvenidos a nuestro rincón de lectura. Este es un espacio en que los chicos disfrutan mucho estar, ya que tienen interacción con los libros y sobre todo con las imágenes de ellos, lo cual es lo primero que llama su atención. La relación con la lectura y los libros depende mucho del modelaje y en Montessori tratamos de modelar de mejor forma el uso de los libros y sobre todo el gusto por la lectura.